En Unicable esta noticia nos llena de emoción, es la nueva señal de WinSports, aquí podrás disfrutar de la emisión del fútbol profesional colombiano, ciclismo, el fútbol internacional y muchas sorpresas más. Vive, disfruta y emocionate con la pasión del fútbol por WinSports. En la señal de Unicable HD, para tener la mejor señal naranja, sigue estas instrucciones. Con el fin de recibir toda nuestra señal, debes contar con un televisor que reciba la señal TDT2 o un dispositivo de televisión digital, TBT2 o TDT2. Primer paso, oprime el botón menú o el botón de la casita en tu control remoto. Segundo paso, ingresa a la opción emisión. Tercer paso, selecciona ajuste automático. Cuarto paso, presiona el botón inicio para buscar y almacenar los canales. Quinto paso, selecciona las opciones en antena, aire, tipo, digital y análogo. Sexto paso, finalmente oprime explorar. Esperamos mientras se realiza la búsqueda. Séptimo paso, cuando la búsqueda finalice, presiona el botón cerrar. Y listo, así de fácil tendrás la mejor señal de WinSports y de Unicable HD en tu televisor. Si quieres saber quién habla y qué dijo, debes estar pendiente muy pronto de ¿Cuánto conoces de Chía? La mejor manera de generar sentido de pertenencia y ganar premios. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores. Muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares. Estos son nuestros titulares. Familiares de los jóvenes que perdieron la vida en la vereda de Tiquiza piden justicia y que no se repitan este tipo de situaciones. Exclusivo Canal 8. En cuanto a la información de la seguridad, capturado en Chía, uno de los 10 delincuentes más buscados del Tolima. Se trata de Víctor Manuel Daza Cajamarca, uno de los 10 delincuentes más buscados por las autoridades del Departamento del Tolima y la Policía Metropolitana de Ibagué y por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 20 millones de pesos por información que diera con su paradero. Hablan las autoridades. En cuanto a la información regional, conozca el procedimiento y la invitación que nos hacen las autoridades para adoptar diferentes perritos que ya se encuentran en su proceso de retiro. Aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional en la especialidad del GOES, habla el gobernador. Y conozca el fortalecimiento tecnológico que está liderando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Iniciamos, como es de costumbre, con la información municipal y una denuncia por los familiares de los jóvenes quienes perdieron la vida en la vereda de Tiquiza piden justicia y que no se repitan este tipo de situaciones. Exclusivo Canal 8. La vereda de Tiquiza y el municipio de Chíaco, Cundinamarca, están de luto luego que dos de sus ciudadanos murieran a manos de un personaje que les arrebató la vida en cuestión de minutos. Donovan Sneider Marín y José Leandro Rodríguez eran dos jóvenes residentes del sector occidental de la Ciudad de la Luna. Uno de los familiares de una de las víctimas habló en exclusivo para las cámaras del Canal 8, dando a conocer los pormenores de esta lamentable situación, donde menciona que el sujeto que los agredió ya tenía todo planeado. Mi hermano estaba compartiendo en un parque cuando llegó su amigo y lo acompañó y él simplemente por acompañarlo llegaron al lugar de los hechos. La cita era para el amigo, entonces mi hermano decidió acompañarlo. Este muchacho ya tenía todo planeado y el asesinato estaba planeado para Donovan. Mi hermano pues él lo acompañó y lastimosamente pues por acompañarlo fue que cayó ahí en el problema. Habla sobre varias hipótesis frente a diferentes encuentros y agravantes que desencadenaron esta situación. Solo son rumores, no es nada confirmado, pero dicen que ya tenían esa guerra casada las familias, pero pues no está todo eso, eso no se sabe si es cierto. Se dice que también eso fue por la novia y eso pues sí está confirmado porque las conversaciones en el chat del celular de Donovan están ahí de la novia, la exnovia de él y eso. Menciona que su familiar era una persona independiente, trabajadora y un artista muy talentoso. Sí, pues él era una persona que le gustaba ser independiente, pues casi no le gustaba trabajar en empresas y no le gustaba trabajar a informar como albañil y en sus tiempos libres él cantaba música, él escribía canciones de rap y de hecho tenía un gran talento. Dice que él y toda su familia son personas muy queridas en la vereda de Tikiza. Mucha gente también, a nosotros, a todos nos conocían, pero pues nosotros nunca tuvimos problemas personales con nadie ni éramos de buscar violencia con nadie, sino de pronto pues la calle y de pronto las circunstancias, las malas compañías, muchas cosas que pasan. Habló sobre los últimos momentos con vida de su joven familiar y un abrazo que recordará toda la vida. Pues en el encuentro entre ellos dos, pues mi hermano estaba en el parque y él nunca se despide de abrazo. Ese día llegó Donovan y le dijo vamos y me acompaña a Tikiza, él tenía la cita, Donovan tenía la cita y le dijo vamos y me acompaña. Entonces pues mi hermanito le dijo vamos, igual como mi hermano iba de para allá. Entonces se fueron los dos y mi hermano pues por acompañarlo y porque era muy buen amigo decidió no dejarlo solo, entonces por eso también le pasó eso. Los familiares están atravesando una situación muy difícil, sobre todo los padres de este joven, pues es una pérdida incalculable e irreparable. Pues están mal, mi madrecita, ella está muy dolida todavía, se hace la fuerte delante de todos pero en su mirada se le nota la tristeza todavía, de hecho ya no mira igual, ella siempre mira con, desde ese día mira con esa tristeza profunda en el alma que le cambió demasiado. Ahí estamos tratando de superar esa pérdida pero pues no ha sido tan fácil, de todos modos yo públicamente quiero decir en esta entrevista que no vamos a tomar represalias contra nadie, que la voluntad la haga Dios y que sea lo que él quiera. Yo claridad sobre el diálogo sostenido hasta el momento con las autoridades. Las autoridades nos dicen que ya este muchacho Brayan tiene orden de captura y que lo están buscando y ya no nos dicen nada más. Lo único que pide la familia del joven fallecido es que se haga justicia y que este tipo de situaciones no se repitan. Canal 8, del lado de nuestra comunidad. Sí, lo único que se pide es justicia porque pues es un caso impune donde las autoridades querían que no se supiera, el alcalde no ha sacado un comunicado como tal de los hechos entonces pareciera que no les importara. Mi hermano me contaba que varios amigos de él ya habían muerto y nunca salía un comunicado como tal ni en un periódico ni en una revista. O sea, en Chía está la situación de inseguridad, está gravemente alta. Hay mucha inseguridad y sobre todo por esa vereda de Tiquisá hacia Fagua y todo eso. Allá hace mucha falta un caer de policía porque la policía solo sube si los llaman o hay algún problema por ahí. Me informa la fiscalía que ya la Cijín tiene adelantada la investigación y que pues están buscando a Brian por todo lado. Entonces pues ellos dicen que hay que esperar, que tengamos paciencia, que no vayamos a tomar justicia por mano propia y pues tienen razón los familiares ni nadie tiene la culpa sino el simple asesino. Lo que queremos nosotros es que la ley haga algo por la seguridad de este municipio porque es un municipio tranquilo, es un municipio limpio, es un municipio donde la gente no es de problemas y llega gente por allá de Bogotá a causarlos, a cometer muertes, robos, atracos, a montar ollas delante del alcalde, de la policía y ahí no hacen nada. O sea, no están haciendo nada para evitar que pase todo eso. En cuanto a la información de la seguridad, el primer mandatario de Chía da a conocer una importante captura, pues cae uno de los diez más buscados en el Tolima. Información importante para la comunidad del municipio de Chía. El día de ayer se realizó una importante captura en el Centro Comercial Fontanar. Gracias al apoyo de la Policía Nacional y de la Sijil, gracias a la información entregada por el Centro Comercial Fontanar y a su sistema de seguridad, fue identificado, individualizado y puesto ante las autoridades competentes. Una vez se verifica antecedentes, determinamos que es una persona que tiene una orden de captura de un juzgado de la ciudad de Ibagué, circular azul de Interpol y antecedentes por fleteo. Identificamos que tiene relación con los fleteos que se vienen realizando últimamente en la región y en el municipio de Chía, más exactamente el realizado el día jueves aquí en el municipio de Chía. La información, la denuncia es determinante para que nosotros como autoridades competentes podamos salir adelante. Se logra generar la captura del vehículo de una de las cabecillas de una banda que venía realizando este tipo de hurtos. También importante manifestarle a la comunidad de Chía frente a los hechos sucedidos en el sector de Tikiza. Dos homicidios. La persona que realiza los homicidios en la primera audiencia acepta cargos, se pone a disposición y está en todo el ejercicio procesal con reserva hasta tanto. No haya una decisión de fondo por la autoridad competente. No podemos pronunciarnos y entregar información para que la comunidad tenga la tranquilidad que como autoridades, como Policía Nacional, como Alcaldía, estamos actuando de la mano con la justicia del municipio de Chía. Importante, cuando vayan a sacar sumas de dinero, informen a la policía, cuando tengan información, por favor no duden que de esta manera es que hemos venido desarticulando y dimos de manera oportuna en menos de 25 horas con la ubicación de las personas que estaban realizando fleteo en el municipio de Chía. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos tenemos información regional y de interés. No se desconecten. ¡Gracias! 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 Los colaboradores de la empresa Unicable HD se encuentran siempre debidamente identificados, documentados, carnetizados y dotados con el fin de instalar y garantizar un servicio óptimo y legal. No contrate, desconfíe y denuncie a las personas inescrupulosas quienes están haciendo pasar por técnicos que instalan el servicio de la compañía Unicable HD. Los invitamos a visitar cada una de las oficinas administrativas que tenemos a disposición de la comunidad. Estamos ubicados en Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá y Tabio. Evítese dolores de cabeza, ayúdenos a prestar un buen servicio bajo la cultura de la ética, la moral y la legalidad. Para mayor información pueden visitar la página web www.unicablehd.com. Juntos combatimos la ilegalidad y la piratería. Gracias por ayudarnos a compartir esta información. Tenga en cuenta que este tipo de conductas conlleva apenas por el robo de servicios públicos y se podrían enfrentar hasta 72 meses de prisión y 150 salarios mínimos mensuales de multa. FIB. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí podrás disfrutar de la emisión del fútbol profesional colombiano, ciclismo, el fútbol internacional y muchas sorpresas más. Vive, disfruta y emocionate con la pasión del fútbol por WinSports en la señal de Unicable HD. Para tener la mejor señal naranja, sigue estas instrucciones. Con el fin de recibir toda nuestra señal, debes contar con un televisor que reciba la señal TDT2 o un dispositivo de televisión digital, TVT2 o TDT2. Primer paso. Oprime el botón menú o el botón de la casita en tu control remoto. Segundo paso. Ingresa a la opción emisión. Tercer paso. Selecciona ajuste automático. Cuarto paso. Presiona el botón inicio para buscar y almacenar los canales. Quinto paso. Selecciona las opciones. En antena, aire, tipo, digital y análogo. Sexto paso. Finalmente oprime explorar. Esperamos mientras se realiza la búsqueda. Séptimo paso. Cuando la búsqueda finalice, presiona el botón cerrar. Y listo. Así de fácil tendrás la mejor señal de WinSports y de Unicable HD en tu televisor. ¿Conoces cuál es la avenida de la Constitución en Chía? Espera muy pronto. Cuánto conoces de Chía. La mejor manera de generar sentido de pertenencia y ganar premios. En el camino muchas personas lo intentan. Se lanzan a una selva inhóspita, entre zancudos y garrapatas que destrozan la piel. Algunas personas han sido engañadas y pierden todo lo invertido. Otras son secuestradas durante varios meses por coyotes que extorsionan a sus familias. Cientos de mujeres están a merced de depredadores sexuales. Algunas personas simplemente desaparecen. Otras pierden la vida o ven morir a sus familiares. Y al final, quienes creen llegar son separados de sus hijos o deportados. Que no se convierta en una auténtica pesadilla aquello que parecía un sueño. No permitas que otros destruyan tu vida. Migrar no es un delito. El tráfico de migrantes denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación. En Colombia, tan solo en el primer mes del año se registraron más de 340 incendios forestales, afectando más de mil hectáreas de fauna y flora. Por eso, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, te traemos la siguiente información. Es un fuego el cual se propaga de manera incontrolada y rápidamente en áreas boscosas o de vegetación natural. Causando daños significativos al medio ambiente, la vida silvestre, las propiedades y la salud humana. El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre. Al realizar quemas no controladas de residuos o desechos sólidos, arrojar fósforos o colillas de cigarrillos encendidos, es otro de los principales factores para desencadenar un incendio forestal. Nuestras unidades de bomberos cuentan con las siguientes herramientas para combatir un incendio forestal como mochilas aspersoras, rastrillos, matcloud, motosierras, batefuegos, machetes, balas, entre otras. Si te encuentras frente a un incendio forestal, debes realizar una evaluación del incendio e informar a la Central de Emergencias 123 o comunicarte a nuestra Estación de Bomberos al 8844-595. Es importante describir las características del incendio, como ubicación exacta y vías alternas que se puedan utilizar. Esto ayudará a que nuestras unidades de bomberos lleguen en el menor tiempo posible. Los bosques constituyen el pulmón de nuestro planeta. Por eso, ayúdenos a cuidarlos evitando los incendios forestales. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad. Es cuando contratan sus servicios profesionales bajo propuestas llamativas. Por lo general, son citados en zonas rurales de difícil cobertura de señal o acceso complejo. Estando allí, les indican que están secuestrados, que apaguen sus celulares, mientras se comunican con sus familiares, haciendo una exigencia económica a cambio de su liberación. Generalmente, los delincuentes obtienen información a través de redes sociales o páginas de las empresas publicadas en Internet. Las víctimas son contratadas vía telefónico o vía redes sociales. Solicitan toda clase de servicios, trasteos, construcción, equipo de maquinaria, trabajadores independientes, entre otros. Luego de ganarse la confianza de la víctima para llegar al lugar acordado, estando allí, lo intimidan haciéndose pasar como grupos ilegales. Solicitan que sea consignado a través de aplicaciones bancarias o giro a la mano. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Informe a sus familiares o a una persona de confianza datos de interés referente a su ubicación, negocio a revisar y horarios. Activar GPS vehicular y ubicación en tiempo real con aplicaciones móviles para geolocalizar con un familiar. No dejes que te engañen. Juntos prevenimos el delito. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información regional, una invitación muy especial para adoptar a uno de los peluditos que tanto le han servido a la patria. Los caninos de su fuerza aérea colombiana están listos para ser parte de su hogar. Queremos que puedan darle esta oportunidad a estos caninos de callada condición que han estado desde edades tempranas hasta su edad adulta trabajando para el cumplimiento de la misión, para la institución y sobre todo para los colombianos, para garantizar ese bienestar y esa seguridad de los colombianos. Ustedes pueden aportar a esta misión de nuestros caninos dándoles un cambio en su estilo de vida, un hogar, una familia donde puedan compartir, donde puedan socializar. Ellos también les van a dar mucho amor, así como ustedes lo harán con ellos. Estos caninos han sido adiestrados con la finalidad de que puedan ser sociables, de que puedan participar en diferentes entornos, en nuevos lugares, por lo cual se van a adaptar muy fácilmente a su familia. Estos caninos están disponibles para que ustedes puedan tomar la decisión de aportar al bienestar de estos caninos por el resto de sus días. Continuamos con la información de la seguridad, pues el gobernador de Cundinamarca se refiere al fortalecimiento del pie de fuerza, en esta oportunidad con la especialidad del GOES. Precisamente hoy les vamos a presentar a este maravilloso grupo de reacción. Hoy se están entregando 162, señor gobernador, en un costo promedio de 750 millones de pesos. Señor gobernador, en cumplimiento al compromiso del director de la policía, Miguel Alguéllar René Salamanca, cuando se reunió con usted en el despacho de crear un segundo GOES para el departamento de Cundinamarca, hoy se está cumpliendo ese compromiso presentando estos nuevos policías que estarán al servicio de todos los ciudadanos en Cundinamarca. Este equipo táctico de policías altamente capacitados, señor gobernador, entrenados y equipados para realizar operaciones urbanas y rurales, para capturar objetivos de alto valor o delincuentes que generen por su grado de representación peligrosidad para la comunidad, será una misión prioritaria de este equipo, señor gobernador. Tendrán la misión de trabajar coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Judicial y la Policía de Inteligencia, en el propósito, como usted bien lo manifestó, de realizar puestos de control, toma localidades, realizar allanamientos, todos estos planes diferenciales a estructuras que delincan acá en Cundinamarca. Señor gobernador, son 20 policías capacitados con el equipo, armamento, protectores personales corporales para tener medios de comunicación y como lo decía mi general hace un momento, 16 motocicletas para facilitar su movilidad. Señor gobernador, con esto le estamos cumpliendo como policía a Cundinamarca, es el segundo GOES y estará al servicio de todos los ciudadanos. Y para finalizar esta misión, como es de costumbre, los dejamos con la información medioambiental y el fortalecimiento que están adelantando en temas tecnológicos con el fin de verificar las situaciones medioambientales de la región por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Tal como lo definimos en nuestro plan de acción cuatrienal, la CAR fortalece su capacidad para la gestión y el monitoreo de los recursos naturales con tecnología e innovación. Recientemente la CAR adquirió nuevos equipos para la captura de información geográfica precisa, detallada y en tiempo real. Información necesaria para el análisis de datos y la toma de decisiones en el ejercicio de la autoridad ambiental. Adquirimos tres drones de ala fija no tripulados, conocidos como UAB, que permitirán mayor cubrimiento de terreno en menor tiempo y aumentarán las capacidades de prestación de servicios de cartografía, pasando de 30.000 hectáreas a 150.000 hectáreas por año. Con drones de ala fija, la CAR estará en capacidad de realizar el modelamiento y el monitoreo del estado ambiental de las coberturas vegetales y los recursos naturales en general, para aportar, mejorando los instrumentos de manejo de los ecosistemas estratégicos. Y de otra parte, hemos adquirido también dos nuevos drones multirotor que permiten el monitoreo en zonas de difícil acceso. Estos dispositivos permiten transportar diferentes tipos de cámaras y sensores para poder obtener mejor información de nuestro territorio y además sensores de calidad de aire para la medición de gases y material particulado. Como autoridad ambiental, seguimos haciendo inversiones para mejorar nuestra presencia en el territorio, ser más eficientes, ser más diligentes, porque la CAR actúa. Los invitamos para que a continuación sintonicen la mejor parrilla de programación del Canal 8, también para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en la cuenta de X e Instagram como arroba Canal 8 Regional, en YouTube como Canal 8, y ahora también nos encuentran en TikTok como arroba Canal 8 Regional. En nombre de todo el equipo esperamos que tengan una semana llena de muy, pero muy buenas noticias, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. ¿Usted sabe cuántos concejales tiene Chía? Uy, no, ni idea. ¿Usted sí sabe, me dice? Pues la verdad no, pero lo puede saber en cuanto conoces de Chía. No se lo pierda, ni se pierda los premios. En Unicable esta noticia nos llena de emoción. Es la nueva señal de Winsports. Aquí podrás disfrutar de la emisión del fútbol profesional colombiano, ciclismo, el fútbol internacional y muchas sorpresas más. Vive, disfruta y emocionate con la pasión del fútbol por Winsports. En la señal de Unicable HD. Para tener la mejor señal naranja, sigue estas instrucciones. Con el fin de recibir toda nuestra señal, debes contar con un televisor que reciba la señal TDT2 o un dispositivo de televisión digital, TVT2 o TDT2. Primer paso. Oprime el botón Menú o el botón de la casita en tu control remoto. Segundo paso. Ingresa a la opción Emisión. Tercer paso. Selecciona Ajuste automático. Cuarto paso. Presiona el botón Inicio para buscar y almacenar los canales. Quinto paso. Selecciona las opciones. En Antena, Aire, Tipo, Digital y Análogo. Sexto paso. Finalmente oprime Explorar. Esperamos mientras se realiza la búsqueda. Séptimo paso. Cuando la búsqueda finalice, presiona el botón Cerrar. Y listo. Así de fácil tendrás la mejor señal de WinSports y de Unicable HD en tu televisor.